Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias. Elecciones en México. 89,3 millones de mexicanos están llamados a votar este domingo para elegir un presidente, un nuevo congreso y renovar nueve gubernaturas. México vota este domingo un nuevo presidente en una elección histórica. Los comicios del 1 de julio son los más grandes en la historia del país norteamericano con 89,3 millones de personas llamadas a sufragar. Los mexicanos elegirán un nuevo presidente para un cargo de seis años y el primer congreso de 500 diputados y 128 senadores que podrá reelegirse. Además, nueve de los 32 estados del país están en juego, entre ellos, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, tres de las entidades más pobladas. Más de 1.600 alcaldías también serán renovadas y se votarán 972 diputados locales en 23 estados. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena Partido del Trabajo Encuentro Social, llega como el gran favorito a la cita después de una campaña marcada por la inseguridad y los escándalos de corrupción en la administración del PRI. Compiten también el candidato del partido en el gobierno, José Antonio Meade, de la Alianza Todos por México, PRI Partido Verde Nueva Alianza, y Ricardo Anaya, quien encabeza por México al frente, una coalición que ha logrado reunir al PAN, de derechas, con el PRD, de izquierdas, además de Movimiento Ciudadano, una organización de centro. La boleta la completa el candidato sin partido Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco. Las encuestas que han comenzado a salir son sondeos a pie de urna y se refieren solo a resultados en cuatro estados, Jalisco, Chiapas, Morelos y Ciudad de México. Por último, las encuestas de salida confirman la victoria del líder de Movimiento Ciudadano, centro, en Jalisco, Enrique Alfaro. Seguimos con los resultados de los sondeos a pie de urna. En Veracruz y en Yucatán la situación es cerrada, según el financiero. El primero se lo disputarían los candidatos a gobernador de Morena y del Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y el segundo estaría entre el candidato del PAN y Movimiento Ciudadano y el del PRI. En Puebla, según la encuesta a pie de urna del financiero, la situación es lo suficientemente ajustada como para no decantarse por uno de los dos candidatos punteros. Marta Erika Alonso, PAN, y Miguel Barbosa, Morena. De los estados de los que se van publicando encuestas a pie de urna solo Guanajuato no caería del lado de Morena. Se impondría el PAN. Pero el partido de López Obrador obtiene, incluso allí, en el corazón del Bajío, de clara inclinación panista, casi la cuarta parte de los votos. Estos resultados no son extrapolables, pero sí se pueden considerar un indicio de lo que puede ocurrir en el resto de la república. Resultados de las encuestas a pie de urna de la consultora Mitofsky. Morena arrasaría en Tabasco, Chiapas, Morelos y Veracruz, donde los sondeos apuntaban a una igualdad mayor. También en la Ciudad de México.